hola amigos de overclocking tv mi nombre es martin y en esta oportunidad les enseñare a overclockear una tarjeta de video bueno primero que nada necesitaremos de msi afterburner msi combustor y gpu z para empezar a overclockear empezaremos por aumentar la frecuencia del núcleo acá en este apartado de 5 en 5 o de 10 en 10 como prefiera y también la memoria iremos aumentando de 10 en 10 o de 20 en 20 también como prefiera aumentamos la frecuencia del ventilador un 60% estaría bien tocamos apply y como vemos acá se han seteado las nuevas frecuencias ahora lo que haremos es probar estabilidad con msi combustor en el caso de que no quieran ocupar combustor ocupen algún juego con combustor acá seleccionamos el render ocupar acá seleccionamos estabilidad que sería prueba de estabilidad justamente y acá seleccionaremos el tamaño de la de la ventana abrirse seleccionamos esta como ven la temperatura empieza a aumentar de manera gradual entre comillas a medida que va avanzando la prueba como si corren msi combustor con que lo ejecuten durante 30 minutos a 1 hora bastaría y sobraría para para quedar 100% seguro de que el overclock fue estable básicamente ese sería el proceso de overclock espero que les sirva y que les haya gustado gracias 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 por ver el video.